Por otra parte, en Cali hay alerta por el aumento de ocupación en las camas UCI exclusivas para pacientes con COVID-19, que ya está en un 97%. En la ciudad se mantiene el toque de queda y la ley seca permanentes durante este fin de semana. Estefania Hoyos, ¿cuántas camas quedan disponibles en la ciudad? Estefania y televidentes, muy buenas tardes. Solo quedan aproximadamente 14 camas UCI asignadas exclusivamente para la atención de pacientes COVID-19. Para las otras patologías, la ocupación en las UCI aumentó al 95%. Las fiestas, encuentros sociales y aglomeraciones de Navidad y Año Nuevo ya están pasando factura y se ve reflejado en el acelerado aumento de la ocupación en las UCI de la capital del Valle. Es una situación compleja en este momento. Hemos logrado darle manejo. Sin embargo, seguimos preocupados por lo que pueda derivar en los próximos días. Las personas mayores de 50 años son las que en su mayoría están llegando a las UCI. Por eso realizarán un seguimiento especial a estos pacientes. Por eso hoy vamos a tener ya un grupo de médicos, un grupo de especialistas desde la Secretaría de Salud con la empresa social del Estado, con una de las empresas sociales del Estado para ir casa a casa, vivienda a vivienda, haciendo clasificación de riesgo, verificación de riesgo, verificación de síntomas y luego de eso teleasistencia, telemedicina y todo lo necesario para disminuir la derivación a UCI. Para los expertos en salud, la apertura de nuevas camas UCI no es la única solución para evitar un colapso en el sistema de salud. Se requiere de disciplina social para controlar los contagios. En este momento no podemos seguir aumentando la capacidad porque, pues, no tenemos presupuesto. Y segundo, la pandemia no se combate con camas de unidad de cuidado intensivo. La pandemia se combate con que no nos contagiemos. Si se combate la pandemia, y eso es lo que necesitamos de la conciencia ciudadana. Esta mañana, después de un comité científico, se determinó que Cali continuará en alerta roja y se mantiene el toque de queda extendido y ley seca el próximo puente festivo, desde el viernes 8 de enero a las 9 de la noche hasta el mediodía del lunes 11 de enero. Igualmente, el toque de queda en semana desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, mientras que la ley seca comenzará una hora antes, es decir, a las 10 de la noche. A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le pidió al presidente Duque autorización para que Cali adquiera la vacuna anticovid por su cuenta. Igualmente, le pidió a los empresarios de la ciudad comprar la vacuna y hacérsela aplicar a sus colaboradores. Sin embargo, son propuestas que aún están por definir. Estefanía Hoyos, Noticias Caracol.